San Juan capítulo 17 verso 14 leeremos la palabra de Papá Dios San Juan capítulo 17 verso 14 Cuando se lo encuentre me dice amén Honramos al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu Y la letra dice San Juan 17 verso 14 Yo les he dado tu palabra Y el mundo los aborreció Porque no son del mundo Como tampoco yo soy del mundo Que Dios bendiga su palabra Siéntese por favor Rápidamente voy a predicar la palabra Para que aprovechemos excelentemente el tiempo Amén Mis amados hermanos y amigos Iglesia online que me ve también a través de la red La iglesia de Jesucristo La verdadera iglesia que Cristo fundó Se fundamentó en medio de sufrimiento En medio de un tiempo de persecución En medio de un tiempo de persecución Donde mucha gente por causa de su fe Y por causa del nombre de Cristo Derramó su sangre por lo que creían La verdadera iglesia de Jesucristo La iglesia que se fundó en medio de montañas De barrancos, de caceríos, de aldeas y cantones en el tiempo de Cristo Siempre ha tenido enemigos La iglesia de Cristo no nació con un rótulo No, la iglesia de Cristo nació en medio de los montes Donde Cristo predicaba La verdadera iglesia que Cristo fundó No nació ni en Roma Ni en un templo de Jerusalén Nació en el monte Donde Cristo predicaba Nació en las aldeas Nació en los caceríos Por eso cuando Cristo llegaba A una ciudad decía Arrepiéntanse y conviértanse Porque el reino se ha acercado a vosotros Y no, Cristo no cargaba Un templo en la espalda Él era el reino de Dios Él era el mensaje de salvación Él era el representante de Dios en la tierra Pero cuando Cristo funda su iglesia en esta tierra Esa iglesia Luego que Cristo establece su iglesia Con doce apóstoles Y miles de personas que lo seguían Hubo una ocasión en el cual Jesús Antes de ser crucificado Oró por sus discípulos Y lo que acabamos de leer No solamente es una redacción Del apóstol San Juan No, es una oración Objetiva Una oración precisa Una oración directa Que Cristo hizo por sus discípulos Antes De que Él se fuera para el cielo Antes de ser crucificado De igual manera Por eso el verso 14 Que acabamos de leer El mismo Cristo Está orando al Padre Por sus discípulos Y le dice al Padre Padre Yo les he dado tu palabra Y el mundo Los odio Porque no son del mundo Como tampoco Yo soy Del mundo La verdadera iglesia de Cristo No es mundana Es celestial La verdadera iglesia de Jesucristo No ama las cosas del mundo Ni se deleita En las cosas de esta tierra La verdadera iglesia de Cristo No está ni de novia Ni casada con el movimiento mundano No La verdadera iglesia de Cristo Es santa Es peregrina Y es celestial Es por eso Mis amados hermanos Que cuando nosotros Predicamos la palabra de Dios Sin temor Nos vamos a ganar Los enemigos del mundo Es por eso Que cuando la iglesia de Cristo Predica la palabra Sin anestesia Vive la palabra Sin cuestionamiento Y vive la palabra Sin quitarle Y sin ponerle Te vas a ganar enemigo Por ese momento Que tu le dices a la gente Mire Usted está en pecado A la gente Le encantan Que le digan Cosas bonitas Incluso Hay muchos evangélicos Dentro de la iglesia Que le gusta El mensaje de billete Que le gusta El mensaje de buenos negocios Que le gusta La prosperidad Pero cuando se predica Un evangelio de santidad Se ponen carones Cuando se predica Un evangelio Que hay que vivir en santidad Se van maleados Para su casa En esta noche Yo vengo a decirte Que la verdadera Iglesia de Cristo No es mundana Es santa Es pura Y es la novia del Cordero La verdadera iglesia De Cristo Se está preparando Para casarse Con su novio En las bodas del Cordero Por eso hay iglesia Que le cae bien A todo mundo Hay una iglesia Que mejor no le digo El nombre Porque usted la conoce Esa iglesia Predica Solo lo que la gente Quiere escuchar Y después de cada evento Se va a leerse Echar el cigarrito Después de cada evento Que hacen Se va a leer a bailar Con el convite Y la marimba Después de cada evento Que hace esa iglesia Se puede ir Echar su traguito Uno Y no hay clavo Pero una iglesia Verdaderamente De Cristo Es la que vive La palabra Que ningún borracho Ve a entrar al cielo Ningún mentiroso Ningún adultero Ningún fornicario Ningún ávaro Ningún casaquero Ningún trancero Entrará al cielo Por eso cuando la iglesia Predica mentiras Hasta el mismo mundo Se vuelve amigo De la iglesia Pero cuando la iglesia Predica la verdad De Cristo Sin anestesia Te van a pedrear Van a hablar mal De ti Santulón Si Tenemos que ser Santulones Si no No entramos al cielo Porque sin santidad Nadie va a ver a Dios No se trata De cuanto cantamos O de cuanto predicamos O de cuantas cosas Hacemos en el culto Eso no importa Hasta el diablo Puede estar aquí Cantando en la silla Con usted a la par No se trata De lo que digamos Aquí arriba Aquí arriba Yo tengo cara De predicador Y de pastor Pero en mi casa ¿Quién soy? ¿Soy el mero diablo? Si o no A ver Por eso Las máscaras Están en la iglesia Hay gente Que viene con máscara De buena onda Pero son el mero diablo En su casa En la iglesia Traen su biblia Ahí andan Pero en tu casa Le pegas a la mujer En tu casa Hablas malas palabras En la calle Maltratas Aquel que se voló El semáforo Burra Si Así hay evangélicos Aquí son Aquí son ángeles Y en la casa Son otros Ángeles caídos Una verdadera iglesia Que vive en santidad No tiene miedo Predicar la palabra Si se queda vacía La iglesia Por predicar La sana doctrina Que se vaya El pecador Que se quiera ir Pero todos los pastores Tienen que predicar La palabra de papá A como está escrita Si se enoja El hermanito Tiene dos opciones O se va O se arrepiente De su pecado Si se va Se lo lleva el diablo Pero si se arrepienta Y se queda Se va con Cristo Por eso Los discípulos Dijeron Maestro Que palabra Madura Que dijo Cristo Se quieren ir ustedes Sáfense también Porque el Señor Le va a pedir cuenta A todos los que tomamos Un micrófono Para hablar la palabra Ojalá se fueran Solo al infierno Los que están en la silla No hermano Si el predicador No habla Como tiene que hablar También el predicador Le va a ir bien feo Cuando se muera Por eso yo prefiero Quedar mal con usted Por decirle la verdad Y quedar bien Con el cielo Si me da un infarto Me voy con el Señor Porque no te incubro Lo que la Biblia dice Estamos peleando La batalla En esta tierra Mi amado Claro que si La pelean los pastores La pelean los líderes La pelean la iglesia Por tanto Toda iglesia Original Toda iglesia Auténtica Una Va a ser odiada Dos Va a ser Perseguida Punto número uno Jesús nos ha dejado En esta tierra Mi amada iglesia Para que seamos luz En la oscuridad Jesús no nos ha dejado Acá solamente Para que vengamos A cantar No Jesús nos ha dejado Aquí Para que nos llenemos De su palabra En el templo Y que la palabra Que recibimos En el templo La pongamos en práctica Allá afuera No somos la luz Del templo Somos la luz Del mundo No somos la sal Del templo Somos la sal De la tierra Tenemos que Menguar Para que Cristo Sea el que crezca En nuestra vida Tenemos que dejar Esas cosas Que nos están impidiendo Lograr el propósito De Dios Tenemos que dejar Esos pecaditos Ocultos En los cuales Caemos recurrentemente Estamos en esta tierra Por un propósito Por eso Cristo Sigue orando En el verso 15 Jesús Sigue orando Por sus discípulos En el verso 15 Y le dice al Padre Padre No ruego Que los quites Del mundo Sino que los Guardes Del mal Y hay gente Que canta Cuando allá Se pase lista Cuando allá Se pase lista Cuando allá Se pase lista A mi nombre Yo feliz Responderé Pero es que Gente aragana No se va a salvar Hermano Se van a salvar La gente Que están haciendo Obra apostólica ¿Qué significa Obra apostólica? Salir a predicar A donde Dios Te mande Predicar la palabra Cantando Predicando Con el testimonio Con tu manera De vivir No necesariamente Tienes que aparecer En la televisión Para predicar A Cristo Alguien del siglo 20 dijo Procura En todo tiempo Predicar a Jesús Y si es necesario Abrir la boca ¿Qué significa? Que predicamos A Cristo Con nuestra manera De vivir No con nuestra manera De hablar Porque hay gente Que habla bonito Pero tiene un testimonio Horrible Hermano Horrible Entonces No convencemos A la gente Con lo que digamos No convencemos A la gente Con lo que cantamos No podemos Convencer a la gente Con expresarnos De una manera Bonita No A la gente Se le puede convencer Con quienes somos Verdaderamente Como ciudadanos Del cantón Quienes somos Como hijos de Dios Estamos brillando En el cantón O solo brillamos El domingo En la iglesia Estamos brillando Cuando manejamos El pick up O solo brillamos En el día de culto Estamos brillando En el negocio Estamos brillando En la milpa Estamos brillando En la camioneta Estamos brillando En el mundo O brillamos En medio del sol De la iglesia Por eso Jesús Dijo Papá No te pido Que se mueran Ahorita No Eso no Te pido Que los guardes Porque Jesús No le dijo Adiós Señor Así como tú Me llevas a mí Llévatelo No me los dejes Sufrir No dijo No dijo eso Dijo Cristo Guárdalos No te pido Señor Que se vayan Conmigo ahorita Porque no es su tiempo Tienen que brillar Como yo brillé En medio de ellos No los mates Solo te pido Guárdalos del chamuco Señor Guárdalos Guárdalos del diablo Señor Guárdalos de la fornicación Guárdalos del adulterio Guárdalos del guarito Guárdalos de los convites Guárdalos Señor Porque la lucha del cristiano No es aquí Es en tu casa Con estos aparatitos Antes para ir a pecar Tenías que tener Bastante vergüenza Ir a apagar Una computadora En un internet Ahora ya te puedes Quedar en tu casa Pecando con este aparatito Mira Y si no tenés Dominio propio Este aparatito Te puede llevar Al infierno La tecnología No es mala Los malos Somos nosotros Que no tenemos Dominio propio Para controlar Nuestros deseos carnales Por eso tenemos Que luchar Jesús No se llevó A los apóstoles No Los dejó Para que ellos Pagaran el precio De su fe Escucha como dice Jesús ¿Cuál fue la orden De Cristo a sus discípulos? Mateo 10.16 Mateo 10.16 Jesús dijo He aquí Dios Envío como a ovejas En medio de lobos Sed pues prudentes Como serpiente Y sencillos Como palomas ¿Por qué te critican? Porque andamos Predicando En medio de lobos ¿Por qué se levanta Contra ti el mundo? Porque estamos En medio de lobos ¿Por qué te critican? ¿Por qué hablan mal De ti? ¿Por qué viene la deuda? ¿Por qué viene la enfermedad? ¿Por qué viene la incredulidad? Muchas veces Con respecto Al propósito de Dios ¿Por qué? Porque estamos En este mundo No somos de aquí Pero el mundo Nos ataca El mundo Nos está atacando Pero tu fe Es la que te mantiene Firme Tu evangelio Tu fe Es la que te mantiene Peleando la batalla Así que aunque se ponga Tremendo el asunto Mantenga su fe Manténgase hombre Porque si Dios Te ha dado La autoridad De ser su hijo Es porque sabe Que tenés bien puesto El pantalón hombre Si Dios Te ha dado La autoridad De ser una mujer De Dios Es porque sabe Que andás bien Amarrado el corte Y no se te va a caer En una prueba Los hijos de Dios Nos vestimos bien Mire hermano Bien amarrado El pantalón El verdadero hombre De Dios Va a tener que llorar La verdadera mujer De Dios Va a tener que llorar Amargamente Pero jamás Renuncia A su Cristo Que la llamó Jamás 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 Entre más fuerte Sea la prueba Más grande Tiene que ser tu fe Para pelear la batalla Por eso dice la Biblia Pelea la buena batalla De la fe Echa mano De la vida eterna Que significa Echar mano Agarrarla Porque se te escapa La vida eterna Si te descuidas Agárrese Cuantos años Nos quedan aquí Le aseguro Que ni 20 años Nos quedan en esta tierra Ya Cristo viene Ya no se puede Vivir en este mundo Cochino Ya no se puede Ahorita los hijos Matan a la mamá Cuanto más a nosotros Que no somos ni primos En Villanueva Un muchacho Mató a su mamá Y le echó en la letrina Que degeneración Que degeneración hermano Y si hay un hombre Que mate a su madre Y la mete en una letrina Cuanto Cuanto va a ser Con nosotros hermano Nos hacen tortita de carne Y nos venden la carreta Hasta ahí Ha llegado el pecado El pecado Le ha quitado El amor De los padres A los hijos El pecado Le ha quitado La sensibilidad Al ser humano Que alguien agarra Una pistola Y asumió Como que mataron Una gallina El 24 de diciembre ¿Quién quiere Vivir en un mundo Tan cochino Y peligroso? Yo no quiero Perdón Yo no quiero No No Pero ¿sabe por qué Se levantan Este tipo de cosas Tan horrible En el mundo? Porque la iglesia Está engañadita En las sillas Calentando bancas Ya no hay vigilia De oración Porque solo llegan Cuatro abuelitos De 90 años Pero diga Hay comida Se llena Llevan hasta el chucho De la casa Pero si hay ayuno No llegan al culto Hay vigilia Hasta las 5 de la mañana No Porque la iglesia No quiere vigilia La iglesia No quiere ayuno Quiere comer 15 tamalitos Caldo de gallina Pepianca Eso quiere la iglesia Ya no quieren sufrir Como los apóstoles Como murió Pablo Como murió Pedro Santiago Todos los apóstoles A excepción Del apóstol Juan Todos los apóstoles Murieron de una manera Atroz Hermanos Unos quemados Otros les arrancaron La cabeza A otros lo amarraron Con un caballo acá Otro caballo acá Y lo despedazaron La pregunta es ¿Estás sufriendo Tú por el evangelio Chafita Que estás viviendo? Ribo Shakai Que te ¿Estás sufriendo Por Jesús? O solo sos Evangélico Del domingo Que venís a cantar Y el día lunes Seguís pecando Con los mismos pecados Que no has entregado A Jesús No le pidas a Jesús No quiero pruebas Señor Lee la Biblia Mira como murió Mi hijo Pedro Señor ¿Por qué estoy sufriendo? Porque todos los que son Mis hijos Tienen que ser procesados El gran apóstol Pablo Miren como murió El gran apóstol Hay gente que dice Bienvenido al gran siervo Que gran siervo Nadie es más grande Que Pablo hermano No me importa Cuantos títulos tengas Del instituto bíblico Gloria a Dios Que te estás preparando Bendito Dios Es importante Es precioso Saber Biblia Teología Hermenéutica Escatología Bibliología Lo que quieras Está bueno Pero no existe Un gran siervo Más grande Que Pablito Casi la mitad De la Biblia Le escribió Este hombre Toda la fe cristiana Está fundamentada En lo que Pablito dijo Y él no decía El gran apóstol Pablo No Yo Como a un abortivo Dijo Pablo Fui el último Al que el Señor Se le apareció Como a un abortivo Dijo Pablo Así que usted No se crea La gran Coca-Cola En el desierto Hermano Porque Cristo Viene por gente humilde Gente que esté sufriendo Por el Santo Evangelio Gente que esté peleando La batalla Gente que no se acomoda Al mundo Gente que no le tiene miedo A la lengua de la gente Eso es lo que Cristo Está esperando Que su iglesia Se levante Porque hay tanta maldad Porque la iglesia Está dormida Antes habían Endemoniados En los cultos Ahora no hay Porque la mayoría Carga diablos Cuando Pablo Llegaba a algún lugar Endemoniados Estos son Siervos de Dios Háganle caso Ellos anuncian Las verdades Y Pablo Bien maleado Espíritu inmundo Salí de esa mujer Ese era Pablo No que entre cinco Diáconos Están liberando Una vieja Y no hay modo Que le saquen Los demonios Es que este Este evangelio Que tenemos Es un evangelio Muy aguado Hermano Queremos sacar Demonio Con puro arroz Y frijoles Chuchito Y tamalito Y atol De elote Y que más Palitos Aguacate Nachos Salchichas Frijoles Le echan A esos atoles Que le hacen Y queremos Vivir un evangelio De poder Sin oración Hermano El poder Del cristiano Pastores Está en la oración Un cristiano Que no ora Aunque hable bonito Aunque cante bonito Aunque predique bonito Es un cristiano Sin fundamento En Cristo Jesús No es lo que hablamos Aquí arriba No es lo que cantamos No es lo que predicamos Es lo que vivimos Quienes somos por dentro Quienes somos sin la corbata Quienes somos sin el tacuche Quienes somos allá afuera Eso es lo que marca la diferencia Si nos vamos para abajo O nos vamos para arriba ¿Cómo está su fe? ¿Cómo está su fe? ¿Cómo está su evangelio? ¿Está orando? ¿Está ayunando? ¿Está clamando? ¿Está vigilando Para que Cristo venga pronto? ¿O solo canta casacas? Porque a veces cantamos casacas Yo espero el día alegre Cuando Cristo volverá Casacas Casacas Ni lo estás esperando Porque a veces cantamos Era la una de la madrugada Y yo buscaba el rostro del Señor Casacas No oras ni por los frijoles que te comes Menos vas a estar a las tres de la mañana orando Por eso iglesia Que estamos cantando hermanos ¿Cuál es nuestra fe? ¿Qué clase de evangelio estamos viviendo? Mucha gente me dice Hermano Bayron ¿Por qué Cristo no ha venido? ¿Sabe por qué? Porque la iglesia está corrompida Y si la esposa Está corrompida Entonces ¿Por quién viene la esposa? Si la novia Anda de novio Con el mundo Entonces ¿A quién se va a venir A llevar el novio? Si la iglesia Está en pecado No hay arrebatamiento Porque no hay a quien arrebatar En santidad Por eso es necesario Que nosotros como hijos de Dios Hermano O nos metemos al fuego O nos vamos al infierno Tome la decisión Aproveche la vida Si le gusta bailar Váyase al mundo a bailar Pero peque bien Peque bien Si va a pecar Peque con ganas El hermano predicador Está mandando a la iglesia A pecar Lo que pasa es que la iglesia Está pecando escondidas Es mejor pecar abiertamente Que Cristo te vea Y que te perdone O que te somate A que estar pecando Escondido en la iglesia Si un día talgace endemoniado Con espuma en la boca Puro chuchito envenenado Hermano Mire le voy a decir algo Esta palabra es muy dura Pero esta palabra Nos enseña santidad Sin la cual Nadie va a ver al Señor Por eso es que hay que Predicar la CIA Como tiene que ser Mis amados El hermano Bayron Está peleando la batalla Si te contara Si te contara Las veces que el diablo A mi me ha arrastrado ¿Por qué hermano Bayron? Por dejado Si tú te descuidas Si te pones dejado En la oración Dejado en el ayuno Tú crees que el diablo Anda jugando a ser diablo Él no toma de jugarreta Su trabajo Satanás Es Satanás Y hace muy bien Su chance Ahora usted Cristianito evangélico Que dice llamarse Hijo de Dios Haga bien su trabajo De ser cristiano No se descuide No descuide el ayuno La oración La intercesión La vigilia Si no hay vigilias En su iglesia Porque alguna iglesia Ya no hacen vigilia Pastor Hay iglesia Que solo el domingo Ya se volvieron iglesias Like Iglesia suavecita Si tu iglesia No hace ayuno Y oración Hacelos en tu casa Mamita linda Si no hay culto De oración En tu iglesia Métete en oración Con tu familia En tu casa Métase en oración Pero Pelee por su salvación El pastor Está a cargo De la iglesia Y Dios Le va a pedir cuenta A él Del rebaño Pero Dios Te va a pedir cuenta A ti De tu mujer Y de tus hijos Así que tenga cuidado El evangelio Mi amado hermano Es para vivirlo Es para vivirlo bien Se acuerda La canción del siervo Julio Elía He peleado La batalla La estás peleando O solo te gusta El canto He ganado He ganado He guardado Sabe hermano Que este el apóstol Pablo lo dijo Antes de ser sacrificado Pablo dijo esto Antes de que lo mataran Le escribe esto A Timoteo Timoteo hijo mío Yo He peleado La batalla Ya no tengo pena Si me mata El gobernador Ahora ahorita Pues que lo haga Y luego sigue diciendo Porque para mí El vivir es Cristo Y el morir es ganancia Este cuate Sabía Sabía Que no era en vano Que lo habían desnudado Para pegarle Este hombre Sabía Que la cárcel No era en vano Este hombre Sabía Que los latigazos Que le habían dado No eran en vano Este Pablo Sabía Que los sufrimientos Que había tenido Por causa de Cristo Pronto Pronto iban a terminar Y pronto Iba a estar él Con el maestro Que lo había llamado Iglesia Es necesario Que usted ponga Sus ojos En Cristo Ya no en el mundo Ya no en el negocio Ya no en el dinero Ponga su mirada En Cristo Porque el negocio Se acaba Todas las cosas Que se ven De aquí Son perecederas Se termina El Hilux Se termina La buena ropa Hay que comprar más Se termina El dinero Se termina El negocio Todo se acaba Todo lo que se mira Se termina Pero las cosas Que no se ven Como la vida eterna Esas son cosas eternas Y hay que buscarlas Todos los días Esas cosas eternas Lo que no se ve Eso es eterno Y hay que seguirlo A su nombre Iglesia San Juan 17 16 Dice No son del mundo Como tampoco Yo soy Del mundo La gente del mundo Que busca Buenas casas Buenos carros Más billuyú La gente del mundo Que busca Más terreno Más propiedades Más otra casa De cinco niveles La gente del mundo Piensa en las cosas Del mundo Porque no piensan En morirse Pero la gente del cielo Los peregrinos Los peregrinos No piensan en las cosas Que venga Que venga Otro negocio Que venga Pero la gente de Dios No pone su corazón En las cosas Que Dios le da Pone su corazón En el que da vida Eterna Así que ponga Lo malo Lo malo es Lo malo es Cuando llega La muerte Y no te manda Un whatsapp Si la muerte Si la muerte dijera Buenas tardes Hermano Byron Soy la muerte Pelona Prepárate Porque mañana A las tres Te voy a llevar Conmigo Atentamente Tu cuata La pelona Si la muerte Mandara Un mensaje Whatsapp Todo mundo Estuviera en santidad Un día antes Si o no hermana Si o no Semanas son listas Si Porque cuando Viene la muerte Todos nos ponemos Tristes Le pedimos Perdón Hasta el chucho Que pateamos A cuanto les ha pasado Que han tenido Un familiar Que ya está a punto De irse con el Señor Y mandan a llamar A no se quien Para que lo venga a perdonar Si Todos hemos visto esto Y mi familia Yo lo he visto Llamen a tu prima Abuelo ¿Cuál prima? Llaman a la prima Es que yo hable mal de ella Quiero que me perdone Antes de decir Abuelo ¿Por qué no le pediste Perdón cuando estaba viva? Y habíamos comido Un caldo de gallina Amano Si no que hasta Que se está petateando Todo el mundo Pide perdón Hermano Se piden perdón Pero ya no disfrutan De una relación Restaurada Si usted está sano Y tenés un clavo Y tenés un clavo Con tu prima Tu primo Tu tío Tu papá Tu mamá Llámale hoy Después del culto Tío Panfilo Aquí le habla Albertico Fíjese que yo le quiero Pedir perdón Porque hoy vino El hermano Bayron Y la verdad La verdad Me habló el Señor Quiero pedirle perdón Lo invito En su caldo de gallina Que hoy a mañana Eso es saber Perdonar Aprovechando bien El tiempo No pedirle perdón Al difunto Aproveche Su tiempo Porque la muerte No te avisa Primera de San Juan Capítulo 2 Verso 15 Primera de San Juan Capítulo 2 Verso 15 Dice así Iglesia Esto es para la iglesia No es para el mundo Es para usted Escuche No améis al mundo Ni las cosas Que están en el mundo Si alguno ama al mundo El amor del Padre No está Así que usted No me venga Con casacas Te amo más Que a mi vida Te amo más Que a mi vida Casacas Son esas hermano Si no cerras El negocio Para seguir vendiendo Doscientos quetzalitos Más Y te perdés El culto No andes cantando Casacas Que amas a Dios Porque no lo amas Amas más Doscientos quetzalitos Para vender En el negocio Que venir a buscar A Jesús En su presencia Así que hay cosas Que cantamos Que Dios No las recibe Porque Dios Antes de que Él reciba Nuestra ofrenda Pesa nuestro corazón Antes de que Dios Mire tu cántico Hazla que chulo Cante hermano Olvídate de la garganta ¿Cuál es tu ofrenda Que traes ante Él? Y no estoy hablando De billetes No Eso tengo mucho No es cierto hermano Tengo deudas Como usted Solo era para ver Que cara de envidioso Ponía Y ya les vi La cara Envidiosos Tenemos que Besar El corazón Dice la Biblia Engañoso es Él Más que Todas las cosas Aquí estamos llorando Pero tu corazón Está extrañando A tu exnovia Aquí estamos llorando Pero tu corazón Tiene pesar Porque no vendiste Bastante dinero Hoy en tu negocio Entonces a Dios No le impresiona Que cantemos bonito ¿Quién era El ángel más guapo Del universo? ¿Cómo se llamaba El ángel más guapo Del universo? Luzbel Y ahora ¿Quién es? El enemigo De Dios ¿Quién era El ángel ¿Quién era El apóstol Del dinero Ahí en la comitiva Apostólica de Jesús? ¿Quién era El del billete? El tesorero ¿Y quién se convirtió? El traicionero Así que no me venga Diciendo usted Yo soy el siervo No, que se te note Papayito La sierva Que se le note No es lo que cantamos Porque Satanás Tiene la mejor voz Del universo Él era un adorador Allá arriba Satanás era el que Promovía la alabanza Ante el trono De papá Dios Si alguien En el universo Sabe de música Es Satanás Si hay un buen Músico En el universo Es Satanás Si hay un buen Cantante Que sabe de arreglos Musicales Armonía Notas Y como adorar A Dios Es el diablo Porque él estuvo Ese era su chance ¿Qué le quiero decir Con esto? No te fijes En los ministerios Grandes Porque hay ministerios Muy famosos Y reconocidos En la tierra Que nadie Conoce en el cielo No te fijes El tamaño En los ministerios Pelea por tu salvación Sé santo Porque tu Dios Es santo Santifícate Busca de Dios No te vuelvas Fanático De nadie Porque el hombre Te va a fallar Hay gente Que se va De la iglesia Es que Me decepcionó El pastor Mira que chulada ¿Para qué pones Tus ojos En el pastor? Es que me decepcionó El evangelista Chulada No andes siguiendo A hombres Porque cuando yo Me quito la corbata Y me pongo Mis pants Y me pongo Mis tenis Y mi playera Yo soy Bayron Nada más No soy el siervo En mi cuarto No soy nadie Solo soy Bayron Así que no Aprendas de mi Jesucristo dijo Aprendan de mi Dijo Cristo Porque soy manso Y humilde de corazón Y hallareis descanso Para vuestra alma No sigas a hombre No aprendas del hombre No pongas tu fe En el hombre Porque vas a terminar Decepcionado Porque si Judas Siendo apóstol Besó a su maestro Y lo traicionó No esperes Nada mejor Del predicador Si tienes Muy en claro Ese concepto Te vas a salvar A ti Y vas a salvar A tu casa Tengo mucho Que decirle Pero se me Terminó el tiempo Y ya le dije Que yo soy muy Educado con el tiempo ¿Quieren más palabras? Invítenme de nuevo Les cobro poquito Póngase de pie Por favor Vamos a orar Dios es bueno Amén Sonría Cristo le ama Dale un codazo Al que está En la par suya Dígale Sonríe Cambia la cara No te es maleado Dígale Cristo está aquí Amén Antes de entregar Este santo lugar Habrá alguien Que quiera ponerse A cuentas con Jesús Esta noche Habrá alguien Que quiera aceptar A Cristo Reconciliar O renovar O renovar Sus votos Con Jesús Alguien que diga Hermano Bayron Yo he sido evangélico Nada más Pero no he sido cristiano Sal de tu asiento Deja esa vida De evangélico Y vuélvete Un seguidor De Cristo Si tú sientes Que el Señor Te ha hablado Esta noche Y te ha confrontado Con respecto Al evangelio Que estás viviendo Sal de tu lugar Yo quiero orar por ti No importa si es Uno, dos, tres, cinco No importa Y si todos Están bien con el Señor Y esta palabra Te ha edificado Y te ha llenado Dale gracias a Jesús Porque es para Fortalecer tu fe Amén Oramos por su palabra Padre te doy gracias Esta noche Señor No he predicado Mi palabra He predicado Tu palabra Con respecto A lo que te he escrito Señor Tú nos vas a juzgar Conforme a tu palabra No conforme Señor A lo que alguien Se inventa o dice Si no conforme A lo que tú Dejaste escrito Señor En esta noche He predicado Tu palabra Esta iglesia Que tiene 27 años Señor Te pido Que la sigas Fortaleciendo Que la sigas Llenando Con tu espíritu Que la sigas Llenando Con paz Pero sobre todo Llénala Con agresividad Espiritual Que sea una iglesia Que pelee la batalla Que ore Que ayune Que vigile Una iglesia Que esté velando Por su salvación Señor Sabemos que el dinero El negocio Los carros Las propiedades Eso es muy bueno Porque nos ayuda A no pasar situaciones Económicas Difíciles Pero te pido Padre Que toda la gente Que está aquí Esta noche Comerciantes O no comerciantes Sean ellos Poniendo su mirada En ti Señor Porque el dinero Hoy está Mañana no está El dinero Se termina Se acaba Es más Las deudas Vienen y van Los carros nuevos Se ponen viejos Las casas bonitas Se ponen viejas Después Hasta la ropa Y hasta el cuerpo Señor Todo pasa En esta vida Pero si ponemos Papito Nuestra mente Nuestro corazón Nuestra mirada Y esperanza En ti Sabemos que no termina En el cementerio Nuestra vida Sino que la muerte Va a ser una ganancia Para quienes esperan El glorioso encuentro Contigo Ya sea que tú vengas O que nosotros Nos vayamos Te pido que levantes A tu iglesia Señor Santificala En tu verdad Y como dijo Cristo Tu palabra Es verdad Señor Gracias te damos En esta noche Por darme el honor De venir Te pido Padre Por la familia Puak Que me ha invitado Guardales Te pido por la familia De tu amado Pastor La familia De todos los que estamos aquí Bendícenos Señor Y que sigamos creciendo A la medida Del varón perfecto Hasta llegar A la plenitud Del conocimiento De tu palabra Y que tú vengas Señor Sea que vengas pronto O que te tardes Te pedimos Que caminemos Contigo de la mano En tu nombre Señor Te damos gracias Amén Y amén Que el Señor Bendiga su palabra Hermanos Que el Señor Les bendiga Buena noche para todos Gracias Pastor Por autorizar mi presencia En este lugar A ustedes Por darme su tiempo Y que Dios Les bendiga Felicitaciones Por estos 27 años Que vengan Muchos años más Pero sobre todo Iglesia linda Que Papá Dios Nos mantenga Avivados En el fuego Del Espíritu Santo Que Dios Les guarde esta noche Amén Gracias por ver el video Gracias por ver el video